vamos a ello chicas y chicos o si acá estoy de gamer trayéndoles un nuevo y emocionante vídeo de top 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 wow miren el reporte que les traigo acá vale ya sé que reporte con este héroe un poco más alto pero a este nivel a este nivel podrán ver son dos mm vale ya vamos a ver las habilidades hay tan imita básico miren ese máximo y me diré que es la sorpresa simplemente está en nivel 3 dice que aumenta la velocidad de entrenamiento de las unidades navales y aumenta la tasa de activación vale pero pasa que este héroe cuando le damos le damos con se llama la mutación cuando mutamos a este héroe lo que hace es silenciar oponente al igual que nemo watts si al igual que nemo ya este nivel que ustedes están viendo estadísticas sencillas vale eso no son estadísticas altas y lo pueden verificar ahí van a ver lo bien que ha funcionado este equipo vale contra ese equipo top vamos a ver comienza la batalla comienzan todos los valores propiamente tal a activar vale y comienzan a darse en madrazo golpes van golpes venían y vamos a ver la activación que hacen los diferentes héroes aquí viene la catora contrario así pegan muy buenos golpes porque bajó bastante unidades por esos hexágonos ahí va la concha de nimit está potenciando ahora viene la contra de bailo y nuevamente que repite se va desarrollando bastante bien la batalla vale el máximo haciendo lo suyo y ahí sale miren miren y ha activado nuestra gran gran heroína mary y activa por segunda vez y bloquea a nemo y está en exclusiva 3 recién ahí va de nuevo yo dije hubiese bloqueado saca todo en el medio la hacía ya y dejó el enemigo totalmente neutra neutralizado en exclusiva 3 y lo espectacular de esto que no necesitó cargar sus puntos de ira ni nada por el estilo lo cual lo hace un héroe más rotísimo puse tenesa porque estaba trabajando en un proyecto de ella pero en fin así que medida está está increíble me encantó el reporte porque es un reporte muy sencillo ya así que vamos a subir este héroe ahora le vamos a dar la mutación para eso es importante que junten que cargues tu radar vale y al hacer radar al hacer no ser diferentes misiones de este de esta cosa te van a dar los elementos para desbloquear y poder activar a medida así que vamos a hacer que un poquito de radar es simplemente para alargar un poco el vídeo gente porque es increíble verás llevar a nemo para que active tantas veces a su exclusiva al 7 estamos hablando gente de sobre 1200 dólares eso es más de un millón de pesos chile 1.200 así como está el dólar y es mucha plata de verdad es mucho mucho dinero y en medida es un héroe free gente es un héroe free donde no vas a gastar ningún peso no vas a gastar absolutamente nada y vas a hacer lo mismo que hace una ballena vale y más ahora con las nuevas incremento de buff que hacen a subir sus exclusivas al 3 5 7 vale es esta ruticia vale yo lo encuentro genial encuentros un balance que están haciendo en el juego muy necesario muy muy bueno creo que han emparejado el juego de una manera increíble ya si no le gustan las ballenas reinaron con nemo durante cuántos meses ahora todo el mundo tiene la posibilidad ahora la diferencia de esto se van a hacer en la cantidad de pieles en la cantidad de decoraciones y vamos a hacer mutación efectos miren pero pero qué cara de perversa que tiene ese movimiento ese todo no 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 está guapísima de verdad después de los ojos blancos pero esos ocho temas gente está rotísima y más que eso está guapísima al 3 te va a entregar un 30 por ciento más de salud vale al 5 te va a entregar 45 por ciento más de ataque y al 3 al 7 30 por ciento de reducción de daño o sea mira todo el ataque salud reducción de daño no yo voy a subirla y de este instante al 7 pero no lo voy a hacer si este vídeo llega a 100 likes vale 100 likes y yo la subo yo la subo a 5 estrellas le paso las perros de un héroe y me juego un sbs completo con ella vale pero ahí comenta que quieres sí o no me arriesgo o no lo hago y yo soy material dispuesto si es cosa de pasar perdonero a otro vale saludos y nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá yo soy de gamer